Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Aragón del Team Javier Villalba y hoy venimos a presentaros este magnífico chalet en la urbanización de los Peñascales. Sin lugar a duda nos encontramos en la mejor zona de Torrelodones y concretamente esta es mi parte favorita de la casa, donde podemos encontrar esta magnífica piscina de agua asalada rodeada de estas increíbles vistas y donde podemos también encontrar nuestro magnífico asador para disfrutar con familia y amigos. ¡A que no es una maravilla! La casa está distribuida en tres plantas, tiene seis dormitorios y un magnífico gimnasio con sauna. ¡Gracias! 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 Mirad que maravillosas vistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!